Buenisimos y buenisimas Soniceros y Soniceras, acá el Soniceriño comentando, en fin, bienvenidos a este posible retorno de la serie de Sonic Adventure DX, digo posible porque ya me conocen, hago una serie y nunca la termino XD, bueno Tails presentate vos también. Tails donde estás, mierda, el se quedó atrás y no pudo venir conmigo, lastima, yo quería compañía, me siento muy solo, pero bueno en fin, estamos en uno de los niveles que más odio, y no lo digo como Sonic, lo digo como Mega, odio este nivel porque trata de recolectar anillos sin sentido, a no ser que deje de estar en este lugar pedorro, y en lugar de estar acá en el pinball, que me aburre porque debo no presionar nada, más que la tecla espacio para poder saltar y saltar y saltar en la PS1, estuve en el altar, digo, saltar sin que no. En sentido, pero bueno que se le va a hacer, ñe 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 ñe, por cierto este video lo pensaba subir en Sonic Zone, pero no me permiten decir malas palabras mierderas ahí, así que a tomar por culo XD, pero igual subiré otro en Sonic Zone, no sé cuándo pero bueno, ya que me pidieron que sea con mi voz real, pero yo lo pensaba hacer con loquendo por razones, pero bueno que se le va a hacer, lo intentaré XD, bueno trataré de completar este pinball mierdero así me tomo un respiro, me piro, mientras juego expiro, gulo eso rimó xd. Tres cáritas de Tails, que emoción. Nooooooo, ¿por qué me tocó esta poronga? Nooooooo, ¿saben qué? Mejor me voy de este sitio porque ya me aburrí, hola Tails Longtime no si. Si me por fin aparezco, hola gente cuánto tiempo sin vernos. Super Light Dash, te los cojones. Ah, casi me choco con esa bola de pinchos XD, mierda me salteé una caja de anillos, bueno que se le va a hacer, porque mierda me persigue un pajarito, no necesito ese pajarraco si no iré al Chao Garden, a no ser que cambie de opinión XD. Bueno camos por este caminito y agarremos todas las cajas de anillos que podamos, si no mal recuerdo para avanzar necesitaremos 200 anillos porque Sonic y Tails olvidaron como mierda se vuela y entonces necesitan este montón de anillos XD. Y si, esta vez estuve hablando como Mega, no como Sonic 2.B, agarrando anillos sin sentido yo soy muy feliz, tengo mucha felicidad porque, si, XD, feliz en HD. Mierda porque tiene que aparecer esta mierda en mi camino, bueno puedo pasar sin problemas, espera ¿dónde fue Tails? Acá estoy, ¿me extrañaste? Si, me sentía muy solo e inseguro ok, no tampoco soy tan neta juzjosjas. Ahora agarraré el power especial, si, soy invencible, nadie me puede ganar, todos me la pelan con canela, soy indestructible e invencible a la lava, soy la polla con cebolla ok, mejor no presumo tanto porque o si no me puede ir peor en adelante XD. Ya falta poco para obtener 200 anillos, dale maquina mierdera, dame todo lo que tengas. Ah, por favor no me lastimes que yo no te hice nada. Ya tenemos suficientes rings, digo anillos para ingresar, ahora vamos a ponerlos por ahí XD, mira unos brazos robóticos, esperen que me van a hacer, sueltenme a... Estúpidos brazos de mierda me partieron el culo, juro que tendré mi venganza a 2 puntos B, mierda porque no puedo subir, hay una barrera invisible a 2 puntos B, pero bueno, vamos Tails no son suficientes anillos, necesitaremos más. Miren, de nuevo estoy en el pinball, y una cosa rara, mentira XD, yo si conozco a Nice, es otro personaje de Sega, yo quise hacer un gameplay de ese juego, pero los putos de Mega.NZ hicieron que el servicio de Mega sea pagable, y ojo, estoy diciendo Mega.NZ, no me refiero a mi mismo 2 puntos B, no se de que van a Inchinto Dreams, o algún otro juego de Nice, pero me gustaría jugarlo, o algún día, espero que eso pase 2 puntos B, mierda entre en no se donde a... Me voy a quedar un rato recolectando anillos, y cuando me aburra me muero 2 puntos B, así continuamos. Bueno después de unos añitos decidí salir de aquel lugar apestoso, y volví a las acantarillas XD, solo espero ganar los anillos suficientes como para por fin agarrar la estúpida esmeralda, y espero que esta vez ninguno de los 2 sean tan boludos de soltar la esmeralda, y esto lo digo como Mega Her, feliz de la vida voy volando, flotando, un ventilador me está elevando, un rap de Sonic Mania subiré en Game Doll, espero que nadie lo vea porque me dará vergüenza ajena 2 puntos B, miren ya tenemos 100 anillos, me pregunto cuantos más debemos agarrar, por cierto Tails estuvo muy callado no, por cierto donde está, bueno a quien le importa continuemos caminando rodando por puentes voy pasando, y al juntar 7 esmeraldas me vuelvo impresionante, mierda le copié a Power J sexto, nereves, aaaah otra vez pierdo el control y voy flotando, solo que esta vez por alguna razón estoy más abajo no se porque a lo mejor hice una cagadera como siempre, o un truco trucal de los trucojones, pero buen, dale necesitamos agarrar la cantidad de anillos máximos posibles, les soy sincero, como es que puedo hacer videos tan largos, recuerdo que en mi serie de Freedom Planet los episodios duraban unos 10 minutos, pero eso ya es el pasado, me daba mucho trabajo tener que hacerlo, además me gusta subir videos más seguido, pero bueno, si tuviera paciencia creo que este video duraría unos 10 minutos, pero no, a tomar por culo la paciencia XD, rápido QE ya casi terminamos el nivel, ya estoy ansioso por agarrar esa estuida esmeralda de mierda que no sirve para nada, más que hacer el caos control XD, lo siento si me quejo 2.B, otra vez volvimos al baño este de mierda que nadie viene, bueno, simplemente agarraré los anillos que hayan acá para poder continuar XD, bueno pondré cámara rápida por, que, si. Nooo, vos pongas en cámara rápida, tené un poquito de paciencia 2.B. ¿Qué? ¿Pero ya me quiero ir al carajo? Bueno está bien, vamos a la meta que quiero poner estos anillos por ahí y ya irme pa' mi casa XD. Mira son las manos robóticas de nuevo, aaaah, salvaset fans, fiaus, cluf, mierda me marearon, bueno al menos tenemos la esmeralda siiii. Mierda Tails, ¿por qué me atravesas? Por .XD. Esta música me da cancer 2.B. Mierda se me cayó la esmeralda de nuevo nooo. Oh no, la esmeralda será mía. Mierda. Mujajajajajajaja. Eeeh maaaam. Me cago en todo, nos robaron la esmeralda otra vez ¿verdad? ¿Y qué se le va a hacer, el puto de Eggman siempre saliéndose con la suya, un día de estos iremos a su base y le daremos muerte juzjosjas. Pues no sé qué decirte, pero creo que suena agradable XD. Vamos Sonic hay que seguir haciendo boludeces XD. Pero que mierda, que hace crimen este juego. Bueno gente, eso fue todo, espero que les haya gustado, nos vemos, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!